El santo al que se encomendó la selección argentina, dirigida por Jorge Sampaoli, obró y lo hizo hasta el último momento de la mano de Marco Rojo, jugador del Manchester United. Argentina sigue con vida en el Mundial y aunque después de la triste exhibición que dio en los dos primeros duelos de su participación ante Islandia y Croacia, respectivamente, no es una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo, nunca debe descartarse porque puede tenernos sorpresas como la que hoy nos regaló ante una Nigeria a la que no le alcanzó el corazón para superar a la albiceleste. Marcos Rojo y Lionel Messi fueron los anotadores del encuentro que Argentina ganó a Nigeria, foto, twitter, arroba es, datos, a quien le damos el beso. A Marco Rojo, el también integrante del Manchester United, quien resultó ser el jugador milagroso que la selección argentina necesitaba para poner ambos pies en los octavos de final del Mundial en Rusia. Menciona parte la actitud de un Lionel Messi al que se le vio más casta de capitán que en otras ocasiones en las que el combinado sudamericano se ha visto superado en el marcador. Quienes también merecen un reconocimiento son los seleccionados nigerianos que, a pesar de perder, mostraron un nivel de juego que es digno de destacar, sobre todo en la delantera, de la mano de Ahmed Moussa. La selección de Nigeria nunca bajó los brazos ante los argentinos, foto twitter arroba infobae, y la cachetada. Si ya mencionamos a Argentina y a Nigeria, entonces ¿quién se merece la cachetada en esta semana inglesa? Nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. El ex delantero de la selección argentina explotó en euforia al anotarse el gol que le daba el pase a la albiceleste a octavos de final. Estando en la tribuna, Diego Armando mostró el dedo medio presuntamente a aficionados nigerianos en un acto que no es justificable y si muy reprobable. Deplorable la actitud de Maradona para con los rivales. Foto, twitter arroba infobae. Ahora, Argentina enfrentará en cuartos de final a su similar de Francia, mientras que Croacia chocará ante Dinamarca en la misma instancia, tras derrotar a Islandia dos goles a uno. ¿Podría interesarte? Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News. Conoce las cábalas de los técnicos que han dirigido a Argentina, les serán suficientes para calificar. Semana inglesa, Argentina vs. Islandia, un mal debut para Messi la Walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.